Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy conoceremos a los actores de la serie El Juego del Calamar, serie estrenada el 17 de septiembre del 2021, volviéndose todo un fenómeno global en poco tiempo, también convirtiéndose así en uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix. Si aún no viste la serie, ten cuidado con algunas imágenes que salen en este video, ya que pueden ser considerados como spoiler. Soy Yoan y ponte cómodo que ya empezamos con el contenido. Gonhyu Gonhyu es un actor surcoreano de 42 años. En la serie es un vendedor encargado de reclutar participantes para el juego. El actor tuvo papeles protagónicos bastante exitosos, pero ganó fama internacionalmente siendo el protagonista en la película Estación Zombie. Kim Joo Rae Young Es una actriz surcoreana de 45 años. La actriz hizo su debut actoral con la película Plum Blossom en el año 2000. En la serie interpreta a Han Minyo, también conocida como la jugadora 212, destacándose como alguien misteriosa y manipuladora. La actriz acaba de ganar reconocimiento internacional con este papel. Lee Yoo Mi Es una actriz surcoreana de 27 años. Inició su carrera como actriz desde los 15 y debutó a los 16 años en la película The Yellow Sea. En la serie interpreta a Ji Young, la jugadora 240, una joven que acaba de salir de prisión después de matar a su violento padre. También llega a entablar una amistad con Kan Se Byok, la jugadora 67. Tras el lanzamiento de la serie y el furor que ésta ocasionó, su número de seguidores en Instagram aumentaron al igual que su popularidad, siendo ahora bastante reconocida a nivel internacional, ya que el personaje que interpreta se volvió en uno de los más queridos por los seguidores de la serie. Lee Byung-hun Es un actor surcoreano que actualmente cuenta con 51 años. El actor es quien interpreta a The Front Man, el encargado de supervisar todo el juego. Siendo un actor con una filmografía bastante extensa, quizás lo recuerdes más por ser el villano en las dos películas de Ji Ae Jo, películas que marcarían su debut en Hollywood. Es un actor surcoreano que al día de hoy cuenta con 44 años. Comenzando una carrera actoral con papeles pequeños y recurrentes como muchos, en octubre del 2017 participó en Witch Court, donde era parte del elenco principal. Esto fue el inicio para que el actor tuviera varias participaciones en series y largometrajes. El actor en El Juego del Calamar interpreta a Jang Deok-su, el jugador número 101, quien tiene una personalidad mafiosa que ingresa al juego para pagar sus deudas. Dato curioso, el actor en sus redes sociales se proclamó como mante de los gatos en su totalidad. Anupan Tripathi es un actor indio de 32 años. Se mudó a Corea el 2010 y ha aparecido en varias series de televisión y películas de Corea del Sur, donde muchos de sus papeles se relacionan con ser un trabajador migrante en la sociedad coreana. En El Juego del Calamar, el actor es Abdul Ali, el participante número 199, un extranjero de Pakistán que ingresa al juego para darle una mejor vida a su joven familia, esto después de que su jefe se negara a pagarle tres meses de duro trabajo. El actor se ha ganado muchos elogios por su actuación en la serie y ha ganado mucha fama internacional como el resto del reparto o quizás más, ya que es uno de los personajes más amados de la serie. El actor agradeció en sus redes sociales por todo el apoyo que recibió su personaje y también por todo el apoyo que recibió él. O Young-Soo es un actor surcoreano de 76 años. En la serie es quien interpreta a O Il-Nam, el participante número 1, un anciano que tiene un tumor cerebral, siendo así uno de los personajes más apreciados. Quizás para algunos seguidores de la serie este sentimiento cambió en el capítulo final. Park Hee-Soo es un actor surcoreano que actualmente cuenta con 39 años. Hizo su debut en el teatro musical en el año 2007, dando inicio así a su carrera como actor. En el 2017 ganó el premio a Mejor Actor Revelación por su papel protagónico en la serie Prison Playbook. En el juego del calamar hace el papel de Cho Sang-Woo, el jugador número 218. Es amigo de la infancia de Ji-Hoon, logrando graduarse de una prestigiosa universidad, volviéndose así el jefe de una compañía, pero terminando con una deuda enorme, lo cual lo llevaría a ingresar a los juegos y como no, el actor ganó fama internacional por su interpretación como el resto del reparto de la serie. Ho Yeon-Jung Es una modelo y actriz surcoreana de 27 años, apodada como la próxima top model de Corea, iniciando en el modelaje desde sus 16 años y logrando ganar reconocimiento con el paso del tiempo. Debutó en la actuación con la serie El Juego del Calamar, logrando así mayor reconocimiento internacional. En la serie, ella es quien da vida a Kang Se-Byeok, la participante número 67, una desertora norcoreana que ingresa al juego para sacar a su hermano del orfanato y también para poder rescatar a su madre que aún está atrapada en Corea del Norte, volviéndose así en uno de los personajes más queridos de la serie. Dato curioso, es una de las mejores amigas de Jennie, cantante de Blackpink. Es por eso que se podía ver a la cantante pasearse por los sets de grabación, ya que visitaba frecuentemente a su amiga. Incluso puede verse su nombre en los créditos al final de la serie en la sección de agradecimientos. Lee Jung Jae Es un actor y modelo surcoreano de 47 años con una larga trayectoria en series y películas coreanas. El actor en la serie interpreta a Seon Ji-Hong, el jugador número 456, un chofer adicto a los juegos y a las apuestas especialmente en las carreras de caballos, el cual también tiene una gran deuda. Vive con su madre y también trata de pasar más tiempo con su hija, al enterarse que su madre se encuentra enferma, decide ingresar a los juegos. El actor es un gran empresario y también posee una cadena de restaurantes especializados en la comida italiana, y debido a la gran fama que obtuvo por el juego del calamar, decidió por fin abrir su propia cuenta personal de Instagram, donde en pocos minutos logró una gran cantidad de seguidores. Lee Ha Jung Es un actor, cantante y modelo surcoreano de 30 años, quien hace el papel de un oficial de policía, que después de algunas pistas logró colarse en el juego para así poder encontrar a su hermano desaparecido, quien parece haber participado en estos juegos anteriormente. El actor, siendo joven, se inscribió al club de baile en la secundaria, tomando como objetivo el teatro musical y después encaminándose a la actuación. Podría aparecer en la segunda temporada de la serie, ya que su personaje tuvo un final incierto, la audiencia no ve realmente su cuerpo y esto hace suponer a muchos que ha sobrevivido. Y eso es todo, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo, eso me ayudaría bastante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!